Más información www.albertosanagustin.com Bueno gente, nos habíamos quedado sin nafta Por suerte llamamos a una agencia de taxi Como había el nombre Agencia MAT La única que hay Y nos avisa el pavo Ricardo Así que un saludo grande a Ricardo Muchas gracias por habernos asistido Así que bueno, vamos a continuar el viaje Primero llamamos a la salita Y de ahí nos dieron el número También buena onda a la salita Ajá, la señora Que supuestamente creo que es la mujer de Ricardo Quince minutos más tarde Camping Yamila La Yamila ¿Qué sería? ¿No? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gota? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿qué es? Acá está haciendo unos patis, Ricky, en el camping, la Yamila, los ronotacalpa, la motito, los barbijos colgando, por si viene la policía, Acá tenemos la vista. Bueno, acá estamos viendo el cerro Zeferino. Bien, qué impresionantes las nubes como están quietas. Una vista espectacular. Ya está Pau. Nos queda un tramo. Labrabo. Nos trajimos agua encima. Bueno, vamos a seguir el camino. Bien, vamos a seguir. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. Bien, vamos a seguir. Bien, vamos a seguir. Bien, vamos a seguir. Bien, vamos a seguir. La sierra de la ventana. Este es el barrio de Cerro Zeferino. Ya adelante lo tenemos. Otra vez subimos de noche para ver la estrella de Belén. Para subir no es para nada complicado. Bien, vamos a seguir. Muy bien empinadito a lo último, pero normal. Mirá allá la sierra. Mirá allá, boludo, qué bueno. Como nublado, viste, medio raro. Espera, eh. Vamos a pasar la banda. Vamos por allá. Vamos por allá. Hasta el Cerro de la Madre. No se pasa nada. No se pasa nada igual que el otro. Sí. Igual que no están para ver los angelitos también. Muchas casas nuevas. Sí. Con Ruy Morán. Mira qué linda es esta. Las caballitas, eh. Alpinas. Mira qué linda, viste. Mira qué linda, viste. Mira qué linda. Mira esta red moderna. Mira. Tiene los horneros la ventana, ¿lo ves? Ah, sí. Sí. Igual esos que le cholean a algún hornero. Mira eso, parece un... No sé qué... No sé qué raro. Va a ser uno de tres pisos. Sí. No sé si está buena que sea tan... No. Mira acá qué linda viste. Sí. Está re alto. Para mí que es más alto que acá, eh. Qué buena, güey. Este es un barrio nuevo. Sí. Mira, ya se me sube con cuantel, ¿no? Mmm. Sí. O están mirando en el canterino... ...muy bien, ¿no? Oye, está bien. Con el sol acá, también... ...muy bien, pero... ...tá lo sé. Sí. Bueno, gente. Estamos yendo... ...al balneario, los angelitos. Vamos a conocer el lugar. Este es... ...el centro del Cerro de la Benzana. Que bueno, vamos a ver qué onda. Cerro de la Benzana. ¡Muy bien! regulators. ¡Gracias! ¡Gracias! Los Angelitos, casa de pie Mira acá La velocidad pasa de un metro A ver tiene mesita y todo Tarta frita Está lindo acá, mira como se ve Acá estamos en el palinerio Los Angelitos Terrible lugar, eh Miren esto lo que es Y acá está bueno Porque tienen ahí para Alentar agua Y acá está bueno Todo lo ven de dentro Tarta frita Y baño también Porque si no se puede acampar Y está de De 1 a 7 de la tarde abierta Tengo la cascadita Ya atrás la sierra Acá está Codiado de monte también Tremendo Una paz Que vamos a ver Hasta la cascadita A donde va A la boca Aquí falta Que vamos a ver Bueno, ya encontramos un lugarcito acá Al costado del arroyo Hermoso el lugar, eh Un caso de un gallo Jajaja Miren lo que es esto Una siesta Hay pausa Dorme una... Un siesto Está re lindo para... Dorme una siesta acá Una paz El monte de este lado El monte de este lado El monte de este lado Papá... Papá... Bueno, ahí estamos De vuelta La que no me tenía confianza No, 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 no Tantá tempar Tampas 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 Tamperas Hay que bajar Tampas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.